lectura de la biblia en un año nueva versión internacional para hoy 16 de febrero libro de deuteronomio deuteronomio capítulo 1 estas son las palabras que moisés dirigió a todo israel en el desierto al este del jordán es decir en el arabá frente a suf entre la ciudad de parán y las ciudades de tofel labán jaserot y disaab por la ruta del monte seir hay 11 días de camino entre horeb y cades barnea el día primero del mes undécimo del año 40 moisés les declaró a los israelitas todo lo que el señor les había ordenado por medio de él poco antes moisés había derrotado a sijón rey de los amorreos que reinaba en esbón y ahog rey de bazán que reinaba en astarot y en edre moisés comenzó a explicar esta ley cuando todavía estaban los israelitas en el país de moab al este del jordán les dijo cuando estábamos en horeb el señor nuestro dios nos ordenó ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en este monte pónganse en marcha y diríjanse a la región montañosa de los amorreos y a todas las zonas vecinas el arabá las montañas las llanuras occidentales el negev y la costa hasta la tierra de los cananeos el líbano y el gran río el éufrates yo les he entregado esta tierra adelante tomen posesión de ella el señor juró que se la daría a los antepasados de ustedes es decir a abraham isaac y jacob y a sus descendientes en aquel tiempo les dije yo solo no puedo con todos ustedes el señor su dios los ha hecho tan numerosos que hoy son ustedes tantos como las estrellas del cielo que el señor el dios de sus antepasados los multiplique mil veces más y los bendiga tal como lo prometió cómo puedo seguir ocupándome de todos los problemas las cargas y los pleitos de ustedes escojan de cada una de sus tribus a hombres sabios inteligentes y experimentados para que sean sus jefes ustedes me respondieron tu plan de acción nos parece excelente así que tomé a los líderes de sus tribus hombres sabios y experimentados y les di autoridad sobre ustedes los puse como jefes de grupos de mil de cien de cincuenta y de diez y como funcionarios de las tribus además en aquel tiempo les di a sus jueces la siguiente orden atiendan todos los litigios entre sus hermanos y juzguen con imparcialidad tanto a los israelitas como a los extranjeros no sean parciales en el juicio consideren de igual manera la causa de los débiles y de los poderosos no se dejen intimidar por nadie porque el juicio es de dios los casos que no sean capaces de resolver tráiganmelos que yo los atenderé fue en aquel tiempo cuando yo les ordené todo lo que ustedes debían hacer obedecimos al señor nuestro dios y salimos de oreb rumbo a la región montañosa de los amorreos cruzamos todo aquel inmenso y terrible desierto que ustedes han visto y así llegamos acá desbarnea entonces les dije han llegado a la región montañosa de los amorreos la cual el señor nuestro dios nos da miren el señor su dios les ha entregado la tierra vayan y tomen posesión de ella como les dijo el señor el dios de sus antepasados no tengan miedo ni se desanimen pero todos ustedes vinieron a decirme enviemos antes algunos de los nuestros para que exploren la tierra y nos traigan un informe de la ruta que debemos seguir y de las ciudades en las que podremos entrar su propuesta me pareció buena así que escogía 12 de ustedes uno por cada tribu los dos se salieron en dirección a la región montañosa y llegaron al valle de escol y lo exploraron tomaron consigo algunos de los los frutos de la tierra nos los trajeron y nos informaron lo bueno que es la tierra que nos da el señor nuestro dios sin embargo ustedes se negaron a subir y se rebelaron contra la orden del señor su dios se pusieron a murmurar en sus carpas y dijeron el señor nos aborrece nos hizo salir de egipto para entregarnos a los amorreos y destruirnos a dónde iremos nuestros hermanos nos han llenado de miedo pues nos informan que la gente de allá es más fuerte y más alta que nosotros y que las ciudades son grandes y tienen muros que llegan hasta el cielo para colmo nos dicen que allí vieron anaquitas entonces les respondí no se asusten ni les tengan miedo el señor su dios marcha al frente y peleará por ustedes como vieron que lo hizo en egipto y en el desierto por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar ustedes han visto como el señor su dios los ha guiado como lo hace un padre con su hijo a pesar de eso ninguno de ustedes confió en el señor su dios que se adelantaba a ustedes para buscarles dónde acampar de noche lo hacía con fuego para que vieran el camino a seguir y de día los acompañaba con una nube cuando el señor oyó lo que ustedes dijeron se enojó e hizo este juramento ni un solo hombre de esta generación perversa verá la buena tierra que juré darles a sus antepasados sólo la verá caleb hijo de jefone a él y a sus descendientes les daré la tierra que han tocado sus pies porque fue fiel al señor por causa de ustedes el señor se enojó también conmigo y me dijo tampoco tú enterarás en esta tierra quien sí enterará es tu asistente josué hijo de nun infúndele ánimo pues él hará que israel posea la tierra en cuanto a sus hijos pequeños que todavía no saben distinguir entre el bien y el mal y de quienes ustedes pensaron que servirían de botín ellos sí enterarán en la tierra y la poseerán porque yo se la he dado y ahora regresen al desierto sigan la ruta del mar rojo ustedes me respondieron hemos pecado contra el señor pero iremos y pelearemos como el señor nuestro dios nos lo ha ordenado así que cada uno de ustedes se equipó para la guerra pensando que era fácil subir a la región montañosa pero el señor me dijo diles que no suban ni peleen porque yo no estaré con ellos si insisten los derrotarán sus enemigos yo les di la información pero ustedes no obedecieron se rebelaron contra la orden del señor y temerariamente subieron a la región montañosa los amorreos que vivían en aquellas montañas le salieron al encuentro y los persiguieron como abejas y los vencieron por completo desde se ir hasta jormá entonces ustedes se regresaron y lloraron ante el señor pero él no prestó atención a su lamento ni les hizo caso por eso ustedes tuvieron que permanecer en cades tanto tiempo deuteronomio capítulo 2 enseguida nos dirigimos hacia el desierto por la ruta del mar rojo como el señor me lo había ordenado nos llevó mucho tiempo rodear la región montañosa de se ir entonces el señor me dijo dejen ya de andar rondando por estas montañas y diríjanse al norte dale estas órdenes al pueblo pronto pasarán ustedes por el territorio de sus hermanos los descendientes de esa u que viven en se ir aunque ellos se les tienen miedo a ustedes tengan mucho cuidado no peleen con ellos porque no les daré a ustedes ninguna porción de su territorio ni siquiera el lugar donde ustedes planten el pie a esa u le he dado por herencia a la región montañosa de se ir paguen les todo el alimento y el agua que ustedes consuman bien saben que el señor su dios los ha bendecido en todo lo que han emprendido y los ha cuidado por todo este inmenso desierto durante estos 40 años el señor su dios ha estado con ustedes y no les ha faltado nada así que bordeamos el territorio de nuestros hermanos los descendientes de esa u que viven en se ir seguimos por la ruta de arabá que viene desde el at y esión geber luego dimos vuelta y viajamos por la ruta del desierto de moab el señor también me dijo no ataquen a los moabitas ni los provoquen a la guerra porque no les daré a ustedes ninguna porción de su territorio a los descendientes de lot les he dado por herencia la región de ar tiempo atrás vivió allí un pueblo fuerte y numeroso el de los emitas que eran tan altos como los anaquitas tanto a ellos como los anaquitas se les consideraba gigantes pero los moabitas los llamaban emitas antiguamente los oreos vivían en se ir pero los descendientes de esaú los desalojaron los destruyeron y se establecieron en su lugar tal como lo hará israel en la tierra que el señor le va a dar en posesión el señor ordenó en marcha crucen el arroyo sereb y así lo hicimos habían pasado 38 años desde que salimos de cades barnea hasta que cruzamos el arroyo sereb para entonces ya había desaparecido del campamento toda la generación de guerreros tal como el señor lo había jurado el señor atacó el campamento hasta que los eliminó por completo cuando ya no quedaba entre el pueblo ninguno de aquellos guerreros el señor me dijo hoy van a cruzar la frontera de moab por la ciudad de ar cuando lleguen a la frontera de los amonitas no los ataquen ni los provoquen a la guerra porque no les daré a ustedes ninguna porción de su territorio esa tierra se la he dado por herencia a los descendientes de lot hace mucho tiempo a esta región se le consideró tierra de gigantes porque antiguamente ellos vivían allí los amonitas los llamaban samsumitas eran fuertes y numerosos y tan altos como los anaquitas pero el señor los destruyó por medio de los amonitas quienes luego de desalojarlos se establecieron en su lugar lo mismo hizo el señor en favor de los descendientes de esaú que vivían en seir cuando por medio de ellos destruyó a los oreos a estos los desalojó para que los descendientes de esaú se establecieran en su lugar y hasta el día de hoy residen allí y en cuanto a los aveos que vivían en las aldeas cercanas a casa los caftoritas procedentes de creta los destruyeron y se establecieron en su lugar después nos dijo el señor emprendan de nuevo el viaje y crucen el arroyo arnón yo les entrego a sijón el amorreo rey de esbón y su tierra láncense a la conquista declárenle la guerra hoy mismo comenzaré a infundir entre todas las naciones que hay debajo del cielo terror y espanto hacia ustedes cuando ellas escuchen hablar de ustedes temblarán y se llenarán de pánico desde el desierto de cademot envié mensajeros a sijón rey de esbón con esta oferta de paz déjenos pasar por tu país nos mantendremos en el camino principal sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda te pagaremos todo el alimento y toda el agua que consumamos sólo permítenos pasar tal como no sólo permitieron los descendientes de esaú que viven en se ir y los moabitas que viven en ar necesitamos cruzar el jordán para entrar en la tierra que nos da el señor nuestro dios pero sijón rey de esbón se negó a dejarnos pasar por allí porque el señor nuestro dios había ofuscado su espíritu y endurecido su corazón para hacerlo súbdito nuestro como lo es hasta hoy entonces el señor me dijo ahora mismo voy a entregarles a sijón y su país láncense a conquistarlo y tomen posesión de su territorio cuando sijón acompañado de todo su ejército salió a combatirnos en yaasa el señor nuestro dios nos lo entregó y lo derrotamos junto con sus hijos y todo su ejército en aquella ocasión conquistamos todas sus ciudades y las destruimos por completo matamos a varones mujeres y niños nadie quedó con vida sólo nos llevamos el ganado y el botín de las ciudades que conquistamos desde aroer hasta la orilla del arroyo arnón hasta galaad no hubo ciudad que nos ofreciera resistencia el señor nuestro dios nos entregó las ciudades una a una sin embargo conforme a la orden del señor nuestro dios no nos acercamos al territorio amonita es decir a toda la franja que se extiende a lo largo del arroyo jaboc ni a las ciudades de la región montañosa deuteronomio capítulo 3 cuando tomamos la ruta hacia bazán el rey oj que gobernaba ese país nos salió al encuentro en edrey iba acompañado de todo su ejército dispuesto a pelear pero el señor me dijo no le tengan miedo porque se lo he entregado a ustedes con todo su ejército y su territorio hagan con él lo que hicieron con sijón rey de los amorreos que reinaba en esbón y así sucedió el señor nuestro dios también entregó en nuestras manos al rey de bazán y a todo su ejército los derrotamos y nadie vivió para contarlo en aquella ocasión conquistamos todas sus ciudades nos apoderamos de las 60 ciudades que se encontraban en la región de argob del reino de oj en bazán todas esas ciudades estaban fortificadas con altos muros y con portones y barras sin contar las muchas aldeas no amuralladas tal como hicimos con sijón rey de esbón destruimos por completo las ciudades con sus varones mujeres y niños pero nos quedamos con todo el ganado y el fin de sus ciudades fue así como en aquella ocasión nos apoderamos del territorio de esos dos reyes amorreos es decir de toda la porción al este del jordán desde el arroyo arnón hasta el monte hermón al que los idóneos llaman sirión y los amorreos senir también nos apoderamos de todas las ciudades de la meseta tanto galahad y todo bazán hasta salcá y edrey ciudades del reino de oj en bazán por cierto el rey oj de bazán fue el último de los gigantes su cama era de hierro y medía cuatro metros y medio de largo por dos de ancho todavía se puede verla en rabá de los amonitas una vez que nos apoderamos de esa tierra a los rubenitas y a los gaditas les entregué el territorio que está al norte de aroer y junto al arroyo arnón y también la mitad de la región montañosa de galahad con sus ciudades el resto de galahad y todo el reino de oj es decir bazán se los entregué a la media tribu de manasés ahora bien a toda la región de argob en bazán se le conoce como tierra de gigantes yair uno de los descendientes de manasés se apoderó de toda la región de argob hasta la frontera de los gesureos y los macateos y a esa región de bazán le puso su propio nombre llamándola jabot yair nombre que retiene hasta el día de hoy a maquir le entregué galahad y a los rubenitas y a los gaditas les entregué el territorio que se extiende desde galahad hasta el centro del arroyo arnón y hasta el río jaboc que marca la frontera de los amonitas su frontera occidental era el jordán en el arabá desde el lago kineret hasta el mar del arabá que es el mar muerto en las laderas del monte pisgá en aquel tiempo les di esta orden el señor su dios les ha dado posesión de esta tierra ustedes los hombres fuertes y guerreros pasen al otro lado al frente de sus hermanos y serraelitas en las ciudades que les he entregado permanecerán solamente sus mujeres sus niños y el mucho ganado que yo sé que ustedes tienen no podrán volver al territorio que les he entregado hasta que el señor haya dado reposo a sus hermanos como se lo he dado a ustedes y hasta que ellos hayan tomado posesión de la tierra que el señor su dios les entregará al otro lado del jordán en aquel tiempo le ordené a josué con tus propios ojos has visto todo lo que el señor el dios de ustedes ha hecho con esos dos reyes y lo mismo haré con todos los reinos por donde vas a pasar no les tengas miedo que el señor tu dios pelea por ti en aquella ocasión le suplique al señor tú señor y dios has comenzado a mostrarle a tu siervo tu grandeza y tu poder pues que dios hay en el cielo o en la tierra capaz de hacer las obras y los prodigios que tú realizas déjame pasar y ver la buena tierra al otro lado del jordán esa hermosa región montañosa y el líbano pero por causa de ustedes el señor se enojó conmigo y no me escuchó sino que me dijo basta ya no me hables más de este asunto sube hasta la cumbre de pisgá y mira al norte al sur al este y al oeste contempla la tierra con tus propios ojos porque no vas a cruzar este río jordán dale a josué las debidas instrucciones anímalo y fortalécelo porque será él quien pasará al frente de este pueblo y quien les dará en posesión la tierra que vas a ver y permanecimos en el valle frente a bet peor y y Gracias por ver el video.